Hoy está ahí, me dijo una persona que hoy en día ni me habla Y es que hay gente que el día que tú no tienes nada, la lealtad de ellos se va junto con todo lo que tú has perdido Y no está mal, porque entonces tú te das cuenta que la soledad aburre, pero no te traiciona Aprende a elegir bien tu círculo, que el día que tú no tienes nada, la mujer de la calle se busca otro tigre Y el lambón se busca otro patrón Dóndele gracias a Dios por la enseñanza de la vida a mi gente y a mi el cole vamos a esto